Bueno, Laberto, el GNC en una época de combustibles caros sigue siendo una opción y últimamente había salido y tenemos muchas consultas en la línea vecino por una nueva regulación del Energas que siempre le encuentra la vuelta y siempre hay que actualizar algo que bienveniese a la seguridad pero a veces también es un dolor de cabeza por la cuestión económica, hay que reactualizar los equipos. Bueno, estamos con Marcelo Zanoni de la Cámara de GNC que nos va a ayudar a entender. Marcelo, estas son las válvulas, esta es la famosa válvula que hay que cambiar ahora. Sí, buenos días. Bueno, la resolución 375 del Energas ha aplicado a la anterior válvula de cilindro una nueva válvula de cilindro donde se lleva el gas hacia un canal directo en caso de que el cilindro tenga más de 100 grados. ¿Para seguridad en caso de un incendio sería? Sí, puntualmente esto sirve para cuando el cilindro tiene pocos metros cúbicos de gas y tome temperatura, esta válvula ventea, aunque sea esos pocos metros cúbicos de una manera mucho más veloz y ágil que la anterior. Esta es la anterior, me mostras una, la anterior es esa. Esta es la válvula anterior que es exactamente igual a la actual, lo único que cambia es este pistoncito, que se derrite, este material se derrite cuando el tubo toma 100 grados de temperatura y ventea el gas por aquí. También existen tres sistemas de seguridad que ambas válvulas tienen, ¿no? Es decir, que esto agrega más seguridad sin decir que la otra cumple con todas las medidas de seguridad, la anterior. Macero, hay algunos posteos que están dando vueltas en las redes sociales, que se comparten por WhatsApp, que llaman la atención. Cuando hablamos de 100 grados, ¿no es lo que en un día de calor, por que sea el peor calor, logra el baúl, que es donde suelen estar los tubos? No, 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 esto es cuando, por ejemplo, el auto tiene un accidente y toma fuego el vehículo, entonces el tubo empieza a tomar presión, porque el gas siempre tiende a expandirse, entonces al expandirse, tomar presión, el cilindro y el calor llega a 100 grados. Cuando el tubo llega a 100 grados de temperatura, salta inmediatamente el nuevo pistón. Bueno, la pregunta es, ¿quiénes lo tienen que cambiar? Y si están seguros, los que no lo cambian, o sea, los que todavía pueden circular con la válvula que ya tienen. Perfecto, bueno, este sistema se aplica en los autos como este, que recién se convierten, es decir, en todos los autos que se instalan, ya es obligatoria desde diciembre del año 2022. Y para aquellos cilindros que tienen 5 años de uso, es decir, que hay que hacerle el control de la prueba hidráulica. Es una prueba quinquenal que se le hace a los tubos para verificar que estén en buen estado. A los 5 años. Exacto, cada 5 años. Tienen que cambiar, ¿más o menos hay un costo que se puede calcular si alguien está en esa fecha de vencimiento? Sí, el costo aproximado hoy está, la válvula entre 25 y 30, y el resto en 21 a 24 mil pesos. Bien, o sea, que más o menos una persona de cuánto debería gastar si tiene que hacer el cambio hoy, plata de hoy, porque me imagino que esto se actualiza todos los días. Hoy por hoy, 50 mil pesos aproximadamente. Bueno, ahí está el aberto, a tenerlo en cuenta, sobre todo las personas que tienen GNC, y si está por vencer la prueba hidráulica del sistema, cuando vayan a actualizarlo, van a tener que pasar de esta válvula a esta, y estos son los montos que Marcelo nos explicaba, más o menos lo que hay que, el nuevo gasto en el que hay que incurrir. Y la tranquilidad también que él nos transmitía es que esta válvula anterior sigue siendo segura. Es totalmente segura esta válvula anterior, tal es así que, si nos ponemos a compararlo, los autos que se instalaron en noviembre del 2022 van a transcurrir sus cinco años con esta válvula sin ningún inconveniente. Ahí está el aberto, la consulta que nos hacían. Bueno, perfecto, esto es importante por la cantidad de autos que hay a gas, que van a tener que ir cambiando paulatinamente la válvula, porque obviamente hay un paso tecnológico superador hacia la otra, y que en realidad tiene condiciones de mayor seguridad. Va a haber que hacer los cambios. Hay cientos de autos, eh, cientos de miles de autos. Miles, claro, impresionante la cantidad. Bueno, tengo que hacer la pausa, chicos, que...